Yo pienso que Brandon Figueroa le va a ganar a Rey Vargas, posiblemente hasta por knockout. No pienso que Rey Vargas aguante esa presión de Brandon Figueroa. Brandon Figueroa lo va a poder noquear, pienso yo. Incluso ni siquiera el Pantera, el Neri, aguantó esa presión. Jesse Magdaleno creo que fue el último rival que se pasó de peso y aún así lo terminó noqueando. Brandon Figueroa es un grandísimo boxeador, la verdad. Uno lo mira y uno nunca pensaría que, pues porque él se ve como una persona normal, alguien así tendría tanto boxeo, tanto combinaciones de golpes, fuera tan fajador. Así que, no sé, yo pienso que la discusión va a estar ahí cuando suba Brandon Figueroa, pero ahora mismo el Divino Espinosa para mí, por estilo, por boxeo, por cómo se desempeña en el ring, por las cosas que hemos visto, sí es el mejor 126 libras, literalmente va a estar difícil. Cualquier boxeador que se quiera subir al ring y le quiera ganar al Divino Espinosa,